Más a producciones, más a producciones Siempre dejando la mojena muy lleno Los modelos de Sinaeta, hay un... ¡Untita! ¡Sus! ¡Esquí! 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 ¡Ay, cagera! ¡Oh! ¡Taki, lunito! ¡Taki! ¡Tú, chiquita! ¡Tú, chiquita! ¡Tú, chiquita! ¡Ja, ja, hey! Julio Falco, cantando con la humildad de siempre Que me caracteriza para mi público querido Y como no Desde la revelación de Ecos Internacional Fiscomanía Funciones Totalidad sin nada Solo fruta sin nada Si no vas a volver a guardar Si no vas a secar Soltan y cocinan Vamos a cocinar Vamos a tomar tu barco de carne Vamos a tomar tu barco de carne Usa si estás cao a mi Guardo si estás canrón Esquí es un otro cuspa Cuya la tuya más canta Usa si estás cao a mi Guardo si estás canrón Esquí es un otro cuspa Cuya la tuya más canta innovate Cuya la tuya más canta Chéri una trueta Cuya la tuya más canta Cuya la tuya más canta Sujita de wisdom ¡Tú, chiquita! Cuya la tuya más canta Luleft 3 En el corazón Cuya la tuya más canta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!